¿Qué pasa con los combustibles? ¿Es un auto chiquito y qué le pongo? ¿La Nafta Premium me da más kilómetros que la otra? Todas estas cosas se las voy a preguntar a mi amigo, el ingeniero Claudio Solucci, que entre otras cosas fue director y representante comercial y de marketing, director de lubricantes de YPF y bueno, nos conocemos y trabajamos juntos hace mucho tiempo. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y muy bien, la verdad que sí, después de tantos años de estar trabajando juntos, bueno, es bueno. Hace un rato largo que hacíamos charlas de tecnología con YPF. Así es, en 92, 93, por aquella época. Mamá mía. A ver, Claudio, la primera pregunta que yo te quiero hacer. El evidente nuestro que tiene un auto común, cualquiera sea la marca, un auto común argentino, está teniendo problemas con el combustible, ese combustible de 98 octanos, ¿existe o lo bajaron? El tema está pasando por lo que antiguamente era la Nafta Super, que tenía 95 octanos, y que en alguna circular técnica de alguna empresa que evidentemente tiene mayor participación en el país, se redujo ahora a 93, que está dentro de lo que especifica la ley. O sea, que el combustible es un combustible que está dentro de lo que la ley especifica. Y lo que hizo fue un cambio en la circular técnica, lo que le da la posibilidad de poder rebajar el octanaje sin que nos enteremos, porque evidentemente tenía 95, ahora tiene 93. Aparentemente, por lo que se está viendo en el mercado, el combustible sigue teniendo 95, pero bueno, ahora sí tiene 93, está dentro de la ley, y está dentro de lo que también comunican, con lo cual estarían... O sea, lo que vos decís es que mandaron una circular, que lo pueden bajar a 93 y está dentro de la ley. Está dentro de la ley y está dentro de lo que también dice la circular. A pesar de que probablemente hoy, si uno hace un análisis en estación de servicio, puede ver que todavía continúa con 95. Eso es un tema, como comentábamos antes, que en realidad el que tiene un auto, que si le dice por manual que tiene que usar un combustible de 95 octanos, bueno, evidentemente ese combustible, si tiene la posibilidad de estar en 93, no va a estar cumpliendo lo que está diciendo el manual del fabricante automotor. A ver, yo me pongo en el lugar de nuestros televidentes y te pregunto, porque vos sos el que sabés. Si mi auto dice en el manual, ningún consejo, ningún mecánico, en lo que dice el manual del auto, si el manual dice entre 95 y 93 octanos, este combustible está bien. No, si dice así está bien. Como comentábamos, si el manual dice que tiene 95 y un mínimo de, no sé, 91, como puede ver el caso de algún auto importado y demás, este combustible tiene 93, está bien. Lo que pasa es que hay manuales o automóviles que también te dicen 95. Entonces, en realidad, si le colocamos 93, uno no percibe a poco ahí mucho la diferencia, porque lo que hace el octanaje, por ahí se le va a bueno explicar, es justamente la autodetonación del combustible dentro de una cámara de combustión. Entonces, hay un sistemita en los autos nuevos, generalmente, que corrige el auto encendido por un tema de avance al encendido. Eso lo hace electrónicamente. Claro. Entonces, uno no puede llegar a percibir. Ahora, la realidad es que si está diseñado y construido para 95 octanos, si está funcionando con 93, no tenés la máxima potencia y no cumple, no funciona el motor como está diciendo el manual. Otra de las preguntas que se hace mucha gente y que están convencidos de que es así. Dice, si yo tengo el auto que el manual dice 95, pero le pongo el premium, que tiene 100, o debería tener 100, me recorre mucho más kilómetros con ese que con el otro. Prefiero gastar más porque me da más autonomía. ¿Es verdad? No es verdad que sea por el octanaje. El octanaje es otra cosa. El octanaje es lo que decíamos. Es el tiempo de retardo que tiene para autodetonar el combustible dentro de una cámara de combustión. O sea, todos los motores tienen una relación de compresión, que es el volumen total que tiene un cilindro, que es la cámara de combustión más el volumen del cilindro, dividido el volumen de la cámara de combustión. O sea, resumida cuenta, cuántas veces entra la cámara del volumen de la cámara de combustión en todo el cilindro. Eso, generalmente, en un motor naftero, oscila entre 7 y 10 a 1, lo que es la relación de compresión. En autos de competición puede llegar a ser 15. Entonces, a medida que uno aumenta la relación de compresión, vos necesitás que el combustible tarde más en autodetonar. Porque lo que no podemos hacer... Que no se prenda antes de que salte la chispa de la bujea. Exactamente. La chispa de la bujea, más o menos, en los vehículos nafteros, sale 7 grados o 10 grados de avance al punto muerto superior. O sea, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, 7 grados, 10 grados de rotación de cigüeñal, ahí es cuando salta la chispa. Ahí es cuando tiene que empezar a inflamarse el combustible. No antes. Entonces, justamente, por eso se busca el octanaje de acuerdo al diseño de cada motor que corresponde para ese diseño. Y lo que hay que buscar es que cuando también salte la chispa, no haya otras autoigniciones dentro de esa mezcla que justamente formen distintos frentes de llama y haga el pistoneo o la detonación que se sienten los motores, digamos... A ver, redondeándolo, lo que nosotros tenemos que buscar, nosotros no, digo, a través de un combustible de buena calidad, lo que se busca es que recién se prenda fuego la mezcla cuando saltó la chispa de la bujía, no previamente. No previamente. ¿Para qué? Para que toda la combustión esté cuando el pistón llega al punto muerto superior, haciendo la máxima presión hacia el punto muerto inferior y transmite así la potencia al motor y al vehículo. Entonces, claramente lo que le estamos diciendo, que si su auto en el manual dice 95, no le ponga 100 porque está gastando plata al cueste absolutamente. Exactamente. Y si tiene menos de 93, ahí entramos en problemas con la calidad del combustible. Sí, ahí si tiene 93, no están dando el óptimo y lo que fue diseñado el motor. Probablemente no tenga graves mayores, mayores, digamos, daños, pero la verdad que tampoco es lo que está diseñado el motor. Hay energías alternativas. ¿Qué te merecen los autos eléctricos? ¿El futuro de los autos eléctricos o el futuro del automóvil? ¿Hacia los autos eléctricos o hacia otro tipo de combustibles? No, bueno, los autos eléctricos la verdad que existen hace mucho tiempo, como también existe, por ejemplo, el hidrógeno, cuando ya hay estaciones de servicio que lo comercializan en Europa. Autos eléctricos se venden ya, no sé, allá por el 2010 se vendían más de 2 millones de autos en Estados Unidos. Las principales marcas automotrices del mundo fabrican y se dedican al desarrollo y la construcción ya de autos eléctricos. Y yo entiendo que eso va a ser realmente el futuro, no como un reemplazo absoluto, pero probablemente sí como justamente una alternativa más, como hoy tenemos el GNC o, bueno, va a estar seguramente el auto eléctrico. Hoy en día tenemos ya, inclusive en Argentina, la comercialización de autos eléctricos, importantes terminales automotrices. Y también creo que eso va a ser un tema de que se pongan legislaciones y normativas, por ejemplo, en Argentina, que no hay, como para que la gente justamente pueda empezar a desarrollar y a dedicarse al desarrollo de ese tipo de tecnología. ¿Vos sabés que ahora que estamos viendo justamente este auto de BMW, estábamos viendo recién el Twizy de Renault, estamos viendo este auto de BMW que va con hidrógeno, ahí estamos viendo la cara justamente de cómo es el sistema de combustible en este tipo de vehículo. Te cuento y les cuento que ahí se está trabajando en un proyecto de ley para los que son pequeños constructores de automóviles o automóviles, no lo quiero decir caseros, sino artesanales, para que puedan ser una realidad y que genere una mayor mano de obra de muchísima gente que tiene mucha capacidad, puede fabricar un auto, pero en realidad hoy no lo puede patentar. Entonces, hay una ley en la que están trabajando, hay un anteproyecto de ley en la que está trabajando mucha gente del Museo del Automóvil de Buenos Aires, a quien felicitamos de todo corazón, para que haya una posibilidad de que aquel que tiene cierta habilidad y cierta posibilidad técnica de poder fabricar un auto digno y que se vea en la República Argentina. La verdad que no es muy complejo modificar inclusive uno de los autos que tenemos hoy, haciendo un cambio de motor, colocando un motor trifásico, unas baterías y lo que es más complicado puede ser el regulador electrónico para justamente hacer una variación de velocidad, pero que hoy tranquilamente podríamos tener autos inclusive actuales, modificados que puedan andar electrónicamente. Electrónicamente. Claudio, tenemos otro mini tabú con el tema de los lubricantes. ¿Cuál es el lubricante que hay que usar? Depende del clima, depende de la temperatura, depende obviamente de lo que dice el manual del auto, pero digo, le agregamos, no le agregamos aditivos al lubricante tal cual viene de cualquier productora que lo haga. ¿Sirve? Primero que nada, como siempre decimos, tenés que referirte a lo que dice el fabricante automotor, porque volvemos a lo mismo, uno diseña y se queman las pestañas muchos ingenieros para diseñar un motor y justamente ahí pone los requisitos necesarios para que ese motor funcione en óptimas condiciones, con lo cual eso es lo primero que hay que ver a la hora de determinar el uso de un lubricante. Los lubricantes en sí, hablando de empresas de primer nivel a nivel internacional, vienen terminados como para poder usarse sin ninguna incorporación de aditivos. Esto no quita que alguno, dependiendo del uso y dependiendo de alguna cuestión en particular, le pueda hacer algún agregado dependiendo por qué situación ocurre, pero digamos que para un uso normal, un uso para el cual se comercializan los autos confeccionados de fábrica, el lubricante hecho por alguna empresa petrolera, digamos, internacional, se tendría que usar así como está. Como viene sin ninguna modificación. Ahora, lo que sí, seguro, siempre mejora el lubricante, el lubricante sintético, diferente a los lubricantes minerales y también lo que se va buscando cada vez más es que los lubricantes tengan menor viscosidad y se usen lubricantes de menor viscosidad para que justamente se refrigere y se lubrique mayor el motor y más rápidamente. Cuando vos decís de menor viscosidad, estás hablando de un lubricante, un poquito más, como al tacto más líquido, ¿no? Sí, o sea, que es la viscosidad, la viscosidad es la resistencia a fluir que puede tener un lubricante, ¿no? Por eso también está avanzando mucho todo lo que es el tema de lubricantes sintéticos, porque la construcción de hoy en día de motores ha cambiado respecto a lo que era muchos años atrás. Entonces, hoy los motores tienen menor huelgo, pero tienen que tener mayor caudal y tienen que tener mayor fluidez. ¿Por qué? Porque el 80% del desgaste, así, someramente, rápidamente, se produce en el momento del arranque. Entonces, cuando uno tiene un vehículo mucho tiempo detenido, el lubricante baja, se deposita debajo del cárter, y cuando uno va del arranque, lo que la bomba tarda en tomar ese lubricante y mandarlo a la parte superior del motor, es donde se produce mayor desgaste. Claro, todo ese tiempo que el motor está girando y el aceite está en el cárter, la parte de arriba se está desgastando. Árboles de leva, por ejemplo, mucho árbol de leva a la cabeza hoy en día, que estamos teniendo y demás, eso se está desgastando, los turbos, eso es lo que está desgastando. Ahora, por eso fabrican y se empieza a fabricar todo lo que son aceites sintéticos. Los aceites sintéticos tienen baja viscosidad, tienen la particularidad que se puede hacer 5W30, que es lo que está tendiendo a ser usados a nivel internacional, y eso hace que se lubrique todo muy rápidamente. Los aceites sintéticos, obviamente, pueden tener polialfales finas o tienen moléculas que se llaman magnéticas, con lo cual quedan adheridas a los metales y no descienden al cárter, por eso protegen a los motores cuando uno le va del arranque, y esa es la gran diferencia que tiene respecto a lo que es un motor, un aceite mineral, más allá de que también lo refrigera, más allá de que tiene mucha más resistencia a altas temperaturas, más allá de que, por supuesto, fluye mucho más rápido y sobre todo disipa calor, que ese es el gran uso. Señor Claudio Solucho, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Creo que Claudio nos dio una clase magistral de lo que es el tema de los combustibles, que usted lo tenía preocupado, y el tema de los lubricantes, que lo hemos hablado tantas veces acá en el programa, de no tocarlo, de no agregarle nada y usar lo que dice el manual de su auto. Muchísimas gracias, de verdad, pero no va a ser la última vez que estés, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. No se puede creer, realmente no se puede creer. Ya estaba, realmente ya estaba. Le dijeron, avánselo un poquitito, así lo agarran los cepillos. Ahí le lavan las puertas. Yo no sé cómo hacen con esa manguerita para lavar los bordes de las puertas. Te mojan hasta el título de propiedad del auto, ¿no? Ahí está. Era por el medio, pero nunca se dio cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!